Hola a todos, mi nombre es Santiago Londón y soy gerente general de Tienda. Nosotros surgimos con la idea de Tienda cuando yo estaba liderando el canal tradicional en una importante empresa de productos de consumo y veíamos esa necesidad de tener una conexión con el cliente más directa, donde realmente podamos garantizar y evitar agotados, nos puede enviar información en línea de muchas cosas y eso fue 5 años atrás cuando estaba surgiendo el boom de muchas plataformas para hacer pedidos tipo domicilios.com y demás, entonces a partir de ahí fue que enlazamos como esa idea de realmente tocar a los comerciantes y a los proveedores del canal tradicional específicamente, que tiene muchas particularidades. Nosotros ofrecemos múltiples desarrollos web para que a través de la data y a través de buenas plataformas estos proveedores puedan lograr una atención diferenciada a estos clientes y ofrecerles servicios que le permitan desarrollar los negocios a todos estos comerciantes. En Tienda nos identificamos con tres palabras claras, la confianza, la innovación y el optimismo. Para el caso de Impulsa, Impulsa nos ha ayudado mucho con acompañamiento financiero, para tener la empresa realmente óptima para financiación y adicional yo que le diría a la gente que de pronto le da miedo fracasar, no le dé miedo si realmente usted considera que está resolviendo algo que tiene impacto y que realmente la gente está dispuesta a remunerar mejor eso. ¡Gracias!